Música relajante número 26. Nombre de la música, Bailarines en el Fuego. Autor Johnny Easton. Esta música es perfecta para dar un toque relajante emotivo a tus proyectos. Música. Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por Oroclick tiene que dar crédito al autor de la música. 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 Música.